Música Rock Número 10 Nombre de la música Rock Optimista Autor Roman Zenit Music Esta música es ideal para darle ese toque energético inspirador a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip Tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música